Con tal de tener abrigo, con tal de tener un techo y con tal de tener alimento, dice la palabra, estemos contentos, porque el Señor no nos desampara. Y de verdad yo digo, Señor, lo que vos quieras conmigo, hacé. Yo soy tu siervo, yo soy un hijo tuyo, como vos sos una hija, un hijo de él. Y lo que Dios permita, aunque sea de repente menos calidad de vida como antes teníamos por un tiempo, no importa. Si es la voluntad de Dios, mejor estar en la escasez con Dios que en la abundancia sin Dios. Y nos quedan dos opciones, o enfrentamos con fe y con Dios esta crisis que Él permitió, o enfrentamos solos en amargura y posiblemente metiendo la pata muchas veces, porque vamos a actuar en nuestra humanidad, en nuestras pasiones, en nuestra carnalidad y vamos a sufrir el doble. O sea que prácticamente es hasta un suma y resta esto y sabes de qué lado tenés que estar. Gracias.